Esto es pa' que suene bien duro en el boliche. Arrete y suena de todos los ringtones. Arrete y suena de todos los ringtones. Arrete y suena de todos los ringtones. Oye, aquí hay mujeres atrevidas. ¿Dónde están las mujeres atrevidas? ¿Dónde están los que fuman marihuana? En cuatro, cuatro, cuatro. En cuatro, cuatro, cuatro. En cuatro, cuatro, cuatro. En cuatro, 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 cuatro. Trá, 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 trá. Esto está hecho pa' que suda en el cosmético. Esto es lo que suene en la esquina. Le meto duro, le meto duro, le meto duro, le meto duro t gan. Ok, a ver si entiende Que le duele pero le gusta el dolor Que le duele pero le gusta el dolor Pero dale baila Despacito sanguecito, despacito sanguecito Tiene careo a un día Pa'l chacoteo, chica treguida De culpa en la noche loca Chupa que choca, viene encendida Ay, salió una traviesa Que le gusta provocar Salió una traviesa Solo quiere vacilar, mamá Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca ¡Tom, tom! Ahora te iré sin una de todos los rígitos ¡Tom, tom! Ahora te iré sin una de todos los rígitos Oye, aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Dinapurá, tra, tra, tra Dinapurá, tra, tra, tra Dinapurá, tra, tra, tra Dinapurá, tra, tra, tra ¿Dónde está lo que fuma marihuana? En 4, 4, 4, 4 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 Wiki, 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 Wiki En 4, 4, 4, 4 Tra, 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 tra Esto está hecho para que suda en el cosmético Esto es lo que suena en la esquina Le meto duro Le meto duro Le meto duro Lucas Hey cabrones En los controles DJ Mega